¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a mi canal, soy DireMaker y esto es Reservoir Dogs Bloody Days. Y volvemos aquí con el cuarto capítulo ya, y que no he podido parar de jugar, o sea, cuando he terminado de grabar el tercero, me he puesto a jugar directamente al cuarto, porque este juego, la verdad que me engancha muchísimo, tiene una banda sonora espectacular, y merece la pena lo que ha costado. Y la verdad que es un precio totalmente irrisorio, yo me esperaba un precio totalmente muy superior, y me he encontrado con esta maravilla, porque es una maldita maravilla de juego. Y vamos a darle, vamos a ver si podemos deplocar a nuevos jugadores, no, por ahora no deplocamos a ningún nuevo jugador, así que lo que vamos a hacer es buscar, o el señor marrón, señor rosa, señor marrón, señor rosa, señor azul, señor marrón, me fío en mantel señor marrón, el señor marrón me gusta bastante y el señor azul es bastante dinámico, así que vamos a ir al lío, vale, sí, pagamos esto, y al señor azul le voy a dar esto, le vamos a equipar esto, y vamos a jugar solo con estos dos, vale, siempre he estado jugando, siempre que he podido jugar con tres he jugado con tres, pero esta vez voy a intentar jugar solo con dos, que es lo que te ponen como obligatorio. Así que vamos allá, oh, una carnicería, oh, qué pinta, es que son, no sé, son como los dibujitos así, los gráficos, o sea, es que no son realistas, pero le dan una belleza, o sea, es bonito el juego, el juego es puto bonito, o sea, es espectacular, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, o sea, hay que venir hasta aquí, vale, o sea, es que el juego es bonito, tío, es una pasada, tío, me encanta, me parece precioso, y la música es brutal, hay gente dentro, es hora de una buena entrada, saco, uff, uy, 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 que me... Y dame el dinero, y ahora tú, casi la lío, eh. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Quién tiene arma en un almacén de carne, tío? Hostia, uy, 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 que me reviento la vida. ¿Qué es esto aquí? ¿Cuándo llegó esto aquí, tío? No, no, espérate, volvemos a empezar. La he liado mucho, la he liado muchísimo, vamos a hacerlo un poquito con más cabeza, porque... No, así no se puede empezar, voy a empezar un poquito con más cabeza, dale, voy a venir para aquí. Mátalo, 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 bien, y ahora volvemos aquí. Hostia, ¿qué animal es? El señor marrón es un puto animal. ¿Qué pasada, tío? A ver, lo que voy a hacer es... Vale, me quedan ocho balas, así que lo que tengo que hacer es aquí, rápido... ¡Uy, uy, 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 hijo de puta! No, y me ha dado. A ver, pues me voy a adelantar, me voy a adelantar, voy a intentar pegarle otros tiros. Capullo. Mira, he salvado la vida del señor azul, así que vamos a seguir avanzando un poquito aquí. Vale, sí, ya están todos. Uy, espérate, espérate, porque me acabo de dar cuenta de que hay un pavo aquí, o sea, que puedo saquear. Y ahí es lo que voy a hacer, o sea, voy a saquear esto si puedo ahora. Sí, 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 o sea, vamos a tiro hecho, vamos a tiro hecho. A intentar... A ver, ¿hay algo más aquí? Mira, sí, hay un tío aquí, pero bueno, vamos a hacer así. Hemos recorrido suficiente. ¿Veis cómo? Ahora. Venga, pasta. Pero esta pasta me va a servir para más adelante. A ver, a ver, ¿qué más hay por aquí? Uy, 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 uy. A ver, creo que... Oh, hostia, una acá, tío. Venga, vamos al lío. Uh, uh, uh. Vale, y este tiene cinco balas. Entonces voy a coger, voy a perseguir a este. Hasta aquí. Y voy a coger el arma que este suelte. Para tener yo más balas. Uy, no he llegado a ver nada. A ver, voy a dejar que corre un segundo. Suficiente. Vale. Encontramos la oficina principal. Creo que está... Ah, que es por aquí. Bueno. A ver. Bicho. Ni me molesto en no hacer nada más. Uy, mira. A ver, ¿ahí hay alguien? No. Vale, quiero saber dónde mierda es. ¿Esto se puede abrir? No. Vale. Vale, vamos a ver. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y me voy a esperar aquí. Porque me acabo de dar cuenta que acabo de descuidar mi espalda. Y que no quiero matar. Uy. Uy, qué liada, qué liada, qué liada. Hostia. El porrazo se lo lleva. Uf. Qué liada, qué liada, qué liada, qué liada. Ah, coño, que no tengo munición. Qué animal, tío. Bueno, tengo la pistola esta. Vale. Vamos a revisar que esto esté... Vale, sí. Mira. A ti te atraco. No, me la pasas. Y seguimos para adelante. Y paso. Y ahora yo cojo este. Vamos, señor azul. Te estoy esperando. A ver, vamos a ver si por aquí hay algo más. Joder, qué musicote, tío. Qué pasada, tío. A ver, por aquí hay algo interesante. El nado. Oh, mira, pero puedo flanquearle por aquí. De puta madre. No. Tiene una escopeta. Pensaba que tenía una ametralladora. Hostia, qué puta cagada. Claro, pensaba que tenía una ametralladora. Y digo, me da tiempo a matarlo. Hostia, qué tiraco me he llevado. Vale, ahora tengo que tener cuidado porque aquí hay un montón de gente y me van a salir a saco. Uy, uy, que la lío yo mismo. Vale, ahora lo que necesito es... Uy, 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 no, 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 no. Vale. Qué pena no tener una escopeta, tío. Y ahora hago lo mismo. Vale, vale, vale. ¿Cuántas balas tengo? Uy, 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 es que todavía me lo como, tío. Pues mira, yo vengo aquí y voy a hacer... Esto es para mí. Voy a darle un par de segundos al señor... Me he quedado sin munición, pero da igual. Porque, mira, ahora vengo aquí, te atraco a ti. Gracias por la pasta, colega. Al final me llevé yo el escopetazo, tío. Uy, 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 no, no puedo, no puedo, espérate. Vamos a avanzar con este, a ver si evito que le peguen el tiraco. Vale, tengo que estar aquí A ver Uah, vete a tragar el suelo Vamos, 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 vamos Uy, esto se puede sacar, ¿sería? Ja, ja, risas A ver, cojo Sí, vamos a cogerlo Y, venga, le damos ¡No! ¿Qué coño he hecho? No, la he liado, la he liado La he liado porque no tenía que coger eso La he liado, la he liado mucho No tenía que haberlo hecho de esa manera Estoy aquí por una razón Dame el puto dinero Os doy tres segundos Uno Dos Uh, qué cajada he hecho Le he dado sin crear el espacio Pero si no le estoy dando Es que no me está dejando No me deja reaccionar Ah, claro Si me matan al líder Me permite Vale, vale, vale Ya lo he entendido Ya lo he entendido Vamos a reiniciar Este punto Porque que de repente Me aparece gente Que no hay por ningún lado, tío Y me los pillo todos descolocados, tío Venga, va Si los cojones me vas a matar tú al señor marrón Venga, va Menos mal que no hay fuego, amigo Porque si no Me destroza A ver, tú Ahora dame la pasta tú Vamos a ver cómo entra Uh En la boquita Fue en la boquita Déjame, esto anda bonito Brutal Es brutalísimo Venga Salgamos cagando, leche Como siempre a la policía Maldito suerte Siempre llegan los putos maderos Ya No sé cómo lo hacemos Pero siempre llegan los maderos Ustia Vale, vale, vale Cagada, cagada, cagada Cagada, cagada, cagada Ostia, es que esto es muy cerca No, no, es que no lo puedo salvar No lo puedo salvar Uf Tengo que esperar un poco Que entre en ello Y yo aquí espero Total, no me afecta No me hace nada de daño A ver ¿Viene alguno más? Mira Ostia ¿Cómo revienta la mierda esta? A ver Me quedan 13 balas ¿La aguanto? Venga, sí, la aguanto A ver ¿Por dónde tengo que ir? ¿Se puede ir para aquí? ¿Cómo se puede ir para aquí? Quiero saquear eso Sí, tengo que ir para ahí Así que bueno Creo que voy a coger la escopeta Es que la escopeta me encanta, tío Me parece una pasada La liada La liada La liada A ver, a ver ¿No tengo que coger una pistola rápido? A ver Suelta eso rápido Suéltalo No, eso no Ya está Uy, vale Aquí hay un tío Anda A tu casa Venga Ya estamos aquí Y voy a darle un poco de tiempo A mi confi Para que pueda Pues Básicamente Uy Venga Para yo poder venir aquí Y coger esta Y vienen más Joder Tiene que haber otra salida Sí La salida de la muerte Vale Uno cargado Vale De puñetera madre A ver ahora ¿Qué hacemos? Pues vamos a pillar La escopeta Y tirar No Vamos a seguir con esto Que parece que le da bien Eh Hay salseo con esto Bastante bien lo hemos hecho Por fin me sale Una puñetera sala Bien Venga Ya estamos aquí Y más policía Y más policía Creo que hay una forma De salir por allí Vale Ahora tú ¿Por qué estás tan jodido de vida? Tío En serio No Me parece exageradísimo No Esto Coño Esto hay que arreglarlo Ah Aquí Oh Pues mira Te voy a tragar Bueno No Te voy a dar Uf Sí Pues no voy a necesitar Otra Otra cosa A ver tú Déjame la pasta Guapo Y aceleramos el tiempo Hasta aquí Madero Ah Matadero Eh Donde los cerdos Y los chicos Y los chicos de azul Vienen a morir Algunos pueden necesitar Algo de ayuda A ver Voy a colocarme En modo defensivo Uy 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 Vale Voy a darle tiempo A que pase La situación Vale 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 Un tiro yo Y el otro Juego en equipo Vamos allá Dale Por ahí Vamos a ver Vamos a ver Que por aquí Uh Saquear Saquear Y le damos Al siguiente Muy guapo Muy muy crema Ya le he pegado Un tirito Y este Voy a coger esto Porque es que me encanta Este es muy bestia Ey Ah vale Claro En lo que salgo Y tal Ah Ahora no salieron O sea Cambia cada situación Totalmente Interesante Joder Es que rellenta muchísimo Es que rellenta La vida y media Tío Es una murrada Voy a seguir corriendo Así Y coger esto Y pasar al señor Marron Qué pasada Tío Es una burrada Tío Es que es de locos Es de locos Tío Es una pasada Exageradísimo Venga Dos balas Son dos balas Tío Uy A ver Cómo coño Me cargó esto Sin que me revienten El culo Vale Jugar agresivo En plan de ¿Sabes? En plan de Asalto Vale, pues sí Esto ya es la salida Y vamos a coger el arma Va a quedar guay En plan, mira, con toda la munición Ni nos preocupamos Este camión debería servir Totalmente de acuerdo Vamos Y otra misión con éxito y que no consigo Sacar buenas notas Siempre me arrepientan en algún momento Me he cargado un CV, he tenido que Hacer reintentos Pero mira, casi tengo cargada la M4 O M16 Uff Pero muy bueno, bueno, un D O sea, sigo suspenso, deficiente Algún día lo haré bien, supongo Pero es que es brutal el juego O sea, me parece increíble O sea, es una puñetera obra de arte Es súper sencillo y a la vez Súper entretenido Y la verdad que el sistema está muy bien pensado Así que seguiré jugando Y... Tienes que terminar toda la serie Porque esto es Brutalísimo, tío Es brutalísimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O sea, siguen desbloqueándose misiones por todo O sea, yo pensaba que iban a ser 4 misiones de mierda Y no, al final son un huevo La verdad que es brutal O sea, me encanta este juego Y voy a seguir jugando, pero seguro Así que, para que siga jugando Apóyame con un gran like Suscríbete si no lo has hecho Y nos vemos en el próximo episodio de Reservo al Dark Bloody Days Chao ¡Suscríbete si no lo has hecho! ¡Suscríbete si no lo has hecho! ¡Suscríbete si no lo has hecho!